¡Smile and Learn! ¡Smile and Learn! ¡Una vez más! ¡Smile and Learn! ¡Más fuerte! ¡Smile and Learn! ¡Genial! ¡Hola! Mi amiga es el primer sonido en nariz. ¡Me sueno la nariz! ¡Nariz! ¡Vamos todos a cantar! Feli en su patinete viene como un cohete. Feli va por la ruta. ¡Mirad cómo disfruta! ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Una nnnn... Nariz... Nnnn... Nariz... Un nnnn... Neceser... Neceser... Un nnnn... Niño... Niño... La nnn... Noche... Nnnn... Noche... Una nnnn... 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 ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Una nariz... ¡Nariz! Un neceser... Neceser... Un niño... Niño... La noche... ¡Nache! ¡Una nube! ¡Nube! ¡Oh, Feli! ¡Qué bien se nos pasa! ¡Del parque a su casa! ¡A Feli le gusta! ¡Y por ahí la vemos muy feliz! ¡Buen trabajo! ¡Hasta pronto! ¡La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo! ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.